Hola, ¿qué tal queridos estudiantes, alumnas y alumnos de octavos básicos? En la cápsula que estoy haciendo en este momento, les voy a hablar de dos cosas principalmente. El método de la producción de una carta al director. Y también les voy a hablar de la guía, eso aparecía en la guía número 29, y de la guía número 30, el análisis de los mensajes de los medios de comunicación. Sobre el primer tema, que es la carta al director, ya habíamos hablado un poco antes, quiero recordar cuáles son los pasos de la escritura de la carta al director que se pueden también aplicar a otro tipo de texto. Primero establecer un tema. Si yo voy a hacer otro tipo de texto, también voy a tener que establecer un tema, pero en el caso de la carta al director, aparte de tener un tema, tengo que tener una opinión sobre ese tema, porque la carta al director es argumentativa. Entonces yo tengo que tener el tema de la carta al director, cuál es mi posición frente al tema. Vamos a proponer un ejemplo siempre para poder hacer esta explicación más simple. Mi tema va a ser la crisis hídrica en Chile, y mi opinión podría ser que en Chile las empresas tienen que dedicarse a cuidar más el agua y también las casas, también la gente que vive en las casas. Después tengo que entregar argumentos de cómo se pierde agua en la casa, de cómo se pierde agua en las empresas o cómo se malgasta. Entonces ahí voy a desarrollar. Pero esto no se hace directamente en el texto, sino que lo que hago yo primero es, después de que tengo el tema y tengo la opinión, anoto todas las ideas que tengo con respecto a ese tema, para luego en un cuarto paso ordenarlas. ¿Cómo ordeno las ideas que tengo para la escritura de mi texto? Que son estos argumentos que voy a dar. Voy de lo más general a lo más particular. ¿Qué quiere decir eso? De las ideas más grandes a el detalle. Luego que yo tengo hecha la jerarquización de las ideas, lo que voy a hacer es la escritura del texto. Normalmente ahí la gente termina el proceso y se olvidan del quinto paso, que es muy importante, que es la de la revisión de la escritura. Después que yo ya hice mi texto, mi carta al director, yo lo que tengo que hacer es releerla y buscar problemas de ortografía y problemas de redacción. Los de ortografía los puedo corregir con el procesador de texto, si estoy utilizando, en este caso Word, por ejemplo, o podría corregirlo con ayuda de un diccionario. La redacción, ahí nosotros también tenemos que ver que la redacción estamos viendo que la persona que va a leer este texto sea capaz de comprenderla. En la redacción nosotros evaluamos qué tan claro es el texto. Luego de eso es cuando yo recién tengo todas las etapas y todos los pasos de una producción de texto. Ahora, en la guía 30 también trabajamos con otra temática que tiene que ver con medios masivos de comunicación y es la temática del análisis de los mensajes de los medios masivos de comunicación. Entonces, ¿cuál era la idea en esa instancia? Que nosotros cuando leemos una información podamos compararla, podamos tener más de una fuente y aprendamos a ver y evaluar cuál es la mejor fuente. Por ejemplo, siempre nosotros tenemos que tener algunas cosas presentes. Si se presentan estereotipos en la información entregada, si la información entregada es suficiente, si hay análisis, si se puede analizar e interpretar la información, si hay gráficos, si existen tablas, mapas o diagramas. También hay que encontrar y ser capaces de establecer similitudes y diferencias entre dos fuentes o dos textos que hablan de un mismo tema. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de cartas al director, estamos siempre viendo opiniones y argumentos. Entonces, por ejemplo, yo puedo considerar varias cartas al director sobre un mismo tema y me voy a dar cuenta de que cada persona va a expresar una opinión distinta. Lo mismo pasa con las noticias. Puedo tener una misma noticia, pero cada medio lo va a tratar de una manera diferente. ¿Y cuál es la idea con estos objetivos? Es que nosotros primero podamos producir nuestros propios mensajes o nuestros propios textos con las características que tienen estos medios masivos de comunicación, con la estructura que tienen estos textos de medios masivos de comunicación, pero también, y súper importante, que nosotros seamos unos receptores activos de los mensajes de los medios de comunicación, que analicemos los mensajes que nos entregan y que podamos establecer a partir de un análisis nuestra propia postura frente a esos temas. Entonces, estos son los dos objetivos que tenemos en estas actividades y los vamos a evaluar en la próxima guía, que vendría a ser la guía 32. Así que espero que revisen varias veces este video hasta que les quede clarito todos estos puntos y si tienen alguna duda me escriban al correo dosandona arroba sanfernandocollege.cl Un gran abrazo y estamos en contacto. Chao.